Durante el contexto de pandemia y confinamiento en el país, el Gobierno Nacional no ha dado las garantías necesarias para que miles de jóvenes universitarios ejerzan el derecho a la educación. Muchos de ellos y ellas perdieron la calidad de estudiantes porque no lograron acceder a las clases virtuales por no tener los recursos tecnológicos indispensables para ello. Según un estudio de la Universidad Javeriana, se proyectaba para el periodo 2022, sin el virus, una deserción universitaria que afectaría al 12% de estudiantes. Con virus, el estudio indica que la afectación aumentará al 25%. 15 universidades de las 33 públicas con que cuenta el país han aceptado matrícula cero para sus estudiantes para el segundo semestre del 2020. Esto es una disputa por el derecho a la educación, que debería ser universal y gratuita. ¿Qué motiva a los estudiantes de la nacional y de la pedagógica en Bogotá a persistir en su demanda de matrícula cero, exigencia en la que completan más de un mes en campamentos dentro de las instalaciones, exigiendo mesas de diálogo con sus respectivas rectoras? Dolly Montoya para el caso de la Universidad Nacional y Leonardo Fabio Martínez en la Universidad Pedagógica, así como con el Ministerio de Educación. Dada la renuencia de estas instituciones, algunos y algunas jóvenes universitarias empezaron huelgas de hambre. El equipo periodístico de Desde Abajo fue a los campamentos de estas dos universidades y preparó el siguiente informe. Bueno, pues llevamos más o menos 104 horas de huelga de hambre. Estamos acá haciendo toma humanitaria desde el 27 de julio, exigiendo que la institución nos responda en una mesa, cumpliendo las garantías para que nuestros compañeros tengan todos, estratos 1, 2, 3, 4 y 5, la matrícula cero total y permanente, mientras dura este tiempo de emergencia. Decidimos tomar una acción directa que nos permitiese construir esas rutas metodológicas. Pues estamos exigiendo la mesa de diálogo con la intermediación del Ministerio de Educación para dialogar realmente sobre la propuesta de una matrícula cero real y universal. Estamos también en una discuta con la administración de la institución debido a que su propuesta de matrícula cero es deficiente y lo que hace es financiar la universidad. El porcentaje que cubre el gobierno nacional apenas es de un 30% del valor total de gastos de la universidad en un semestre. Decidimos como implementar este mecanismo de presión debido a que hace como una semana salió un comunicado de la rectoría donde decían que iban a dar matrícula cero, astrato 1 y 2 y hubo un alivio en la matrícula, astrato 3, 4 y 5. Nosotros consideramos que la universidad no debe autofinanciarse, creemos que el gobierno nacional debe financiar la educación superior. Somos jóvenes que soñamos con una universidad para todas y todos y deseamos que las personas hasta los barrios más extremos puedan ingresar a las universidades. Vamos a continuar en huelga de hambre hasta que el gobierno responda, hasta que la administración responda. Nosotros nos encontramos en un proceso de movilización en defensa de la universidad pública por matrícula cero y por supuesto esta discusión y todos estos hechos acontecidos en los últimos días en Colombia también como jóvenes nos conviene analizar y en tal sentido queremos extender nuestro apoyo y nuestra solidaridad a las familias de pobres, a las mujeres madres de familia que se encuentran en los territorios y que en este momento siguen llorando y la muerte de sus hijos y de sus hijas. Estaba haciendo la huelga de hambre, llevo 15 días en ejercicio de huelga de hambre porque considero que es un mecanismo de presión asertivo pues con todas las situaciones que de pandemia que estamos viviendo y no solo eso sino que considero que estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que el gobierno nacional escuche algo muy muy claro que son nuestras exigencias. La primera es que exigimos matrícula cero para todos y todas los estudiantes de la universidad nacional de aquí de la sede de Bogotá y de todas las sedes a nivel nacional tanto para pregrado como para posgrado. Y segundo, exigimos una inyección presupuestal para la universidad nacional ya que esta presentó un déficit solo este semestre de 32 mil millones de pesos. La universidad nacional va a estar a punto de quiebra si esta pandemia continúa tres, dos semestres más y el gobierno nacional no va a hacer nada al respecto, va a cerrar una de las instituciones públicas pues representativas del país y va a dejar a tantos y tantas estudiantes sin educación pública. Está también la lucha por la calidad en la educación, por la calidad en las universidades. El bienestar universitario ahorita en crisis pues se ha visto como el bienestar universitario estaba muy muy debilitado y no podía proporcionarle a muchos estudiantes las herramientas para poder estudiar o las herramientas para poder comer que es finalmente la decisión que nosotros criticamos, porque el gobierno siempre nos empuja a tener que elegir entre comer o estudiar. Nosotros hemos venido planteando acá una exigencia sobre salvamento presupuestal que está compuesto por dos elementos, tanto matrícula cero como una inyección presupuestal adicional a la universidad nacional. Ante estas exigencias nos han dado dos respuestas por parte de una del gobierno nacional y otra por parte de la rectora Dolly Montoya. Bueno, o sea, lo que nosotros hemos venido planteando es que Duque y Dolly lo que han hecho es manejar como un set de mentiras, es decir, lo que ellos tratan de hacer es mostrar unas cifras elevadas, unas cifras infladas de lo que significa el beneficio o el dinero invertido para garantizar matrícula cero. Entonces, digamos que para nosotros ha sido muy importante poder contrarrestar esta posición del gobierno y de la rectoría y ha sido muy difícil en términos de los medios oficiales, porque efectivamente lo que han hecho los medios oficiales ha sido difundir, promover esta posición tanto del gobierno nacional como de la rectoría de Dolly Montoya, ¿cierto? Entonces, digamos que ha sido parte como de contrarrestar como la información oficial de lo que ha significado en el orden del gobierno, en el orden de la rectoría. Seguimos exigiendo que la matrícula cero sea de carácter universal, es decir, para todos y todas los estudiantes, pero adicional que no solamente se reconozca la condición de crisis de la universidad, sino que se haga una inyección adicional para poder solventar esta crisis. Estamos hablando que en el caso de la nacional se ha podido cerrar este año con un déficit de 77 mil millones, lo cual implica, pues digamos, una condición muy complicada, no solamente para la universidad, sino también para nosotros como estudiantes, no este semestre, sino el próximo año y en el mediano plazo, pues digamos, del desarrollo mismo de las actividades de la universidad y de nosotros como estudiantes de hecho. Aceptar la crisis de la educación universitaria e inyectar los recursos necesarios por parte del Ministerio de Educación, así como de las directivas de estas universidades para que los y las estudiantes de universidades públicas accedan a este derecho, debe ser una realidad. Gratuidad permanente en la educación universitaria, unido a un modelo de país con proyección humana y natural, equilibrio ambiental y visión de ciencia y tecnología que nos permita aportar elementos para ir cerrando los graves indicadores de desigualdad social que caracterizan este país.